Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por su asistencia a esta hora de prensa, en la que como ven comparezco junto a Jesús, el hermano mayor de la hermandad de la estrella y el gran poder, Paco Inotto, amigo Paco, uno de los pilares, aparte de la madre de David, querido señor, uno de los pilares esenciales de esta confradía y a Maite Antón, que ahora les explicaremos por qué está sentada en esta sala de prensa. En fin, yo quiero presentarles o quiero darle la palabra a Paco, que realiza Jesús la intervención, ellos, la hermandad de la estrella y el gran poder, quieren aprovechar hoy, este viernes, para presentar sus cargos. Saben ustedes que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, como el coloquialmente se viene expresando, y que esta confradía, una de las grandes confradías de nuestra Semana Santa, todas son importantes, pero en fin, por trayectoria, por tradición y sobre todo por su capacidad para movilizar y para conmover a tantísimos y tantísimos visitanos el lunes santo por la noche, pues han tenido a bien presentar sus cargos en este salón del Ayuntamiento, en esta sala de prensa del Ayuntamiento, con una clarísima intencionalidad, hacer partícipes en la ciudad de Elche, de algo que para ellos es importante, de una de las grandes salidas profesionales de estaciones de penitencia del lunes santo y sobre todo de la vida de una hermandad que este año cumple su 25 aniversario. Como les digo, es una de las hermandades de Canas en cuanto a la renovación y restauración de la Semana Santa allá por principios de los años 80 y eso desde luego hay que ponerlo en valor y hay que considerarlo y hay que agradecerlo. Así que agradecido en nombre de la alcaldesa y en nombre de la ciudad de Elche a esta junta de gobierno y a la labor que hace esta cojadía, esta hermandad. En fin, aprovecho para animarle, seguirles animando en ese trabajo, con esa mora de la Virgen tan entrañable que ponéis en casi todo, en todo, casi todo, no, todo lo que hacéis que al Señor le hagan poder y que esta Semana Santa, la Semana Santa del 25 aniversario sea tan esplendorosa y tan hermosa como vosotros sabéis hacer y como vosotros sabéis llevar a la calle. Así que Paco, le doy la palabra. Buenos días a todos y muchas gracias por venir a estar aquí con nosotros y a escuchar esta pequeña historia que voy a relatar. Vamos a ver. La hermandad Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Estrella, tenemos el gusto de presentar a nuestros cargos para esta Semana Santa 2014, en nuestro año del 25 aniversario. Estos cargos han recaído con las siguientes personas. En principio, la pregonera, la tenemos ahí, va a ser Maite Entón Puntes, reconocida empresaria licitana, al frente junto con su hermano Pepe Entón del Grupo Entón, considerados como un referente en el mundo de la publicidad en el arco mediterráneo. Maite nació en Enche el 8 de julio del 66. Tras licenciarse en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia, obteniendo matrícula de honor, premio fin de carrera y número uno de su promoción. Se incorpora a la parte financiera de la empresa familiar, publicidad de Entón, por entonces dirigida por sus padres. Asume primeramente la dirección económica de la empresa y más tarde interviene en la parte comercial, desarrollando tecnológico, organización y recursos humanos, hasta asumir hace diez años la carencia de la empresa. Tras el cambio generacional y liderar una importante transformación en la empresa, en 2011 el Grupo Entón, celebró su 50 aniversario, contando en la actualidad con un equipo de más de 50 personas. En los últimos años, especialmente difíciles, lejos de reducir su plantilla, le han aumentado aproximadamente en un mes de un videojuego. Además de toda esta labor, Maite forma parte de diversas asociaciones profesionales y sectoriales, así como de distintas juntas directivas, actualmente de EFA, mostrando así su actitud de trabajadora incansable, defensora de la formación, de la búsqueda constante, de la mejora en la calidad y de la importancia de que los valores humanos son la base de toda decisión de la empresa. Fruto de este sentimiento compartido con todo el Grupo Entón, destaca por su amplia colaboración con multitud de asociaciones de carácter cultural, deportivo o social, estando implicados efectivamente y concienciados en la mejora de su entorno como valor esencial de la empresa. Bueno, ahora Maite le paso el libro para decirnos unas palabras. Buenos días a todos y muchísimas gracias por haber venido. Yo simplemente lo que quería era mostrar mi gran alegría y mi agradecimiento por haber sido nombrada este año en pregonera y además en un año tan importante en donde se cumplen 25 años desde su creación. Tengo que deciros que hace 10 años tuve la oportunidad, con motivo del decimoquinto aniversario de la cofradía, de presentar el acto que se hizo para conmemorar dicho aniversario. Y para mí fue una experiencia extraordinaria y me permitió desde dentro tener una vivencia muy intensa con la profesión entonces de la Virgen de la Estrella. Con lo cual pues estoy muy feliz y os agradezco mucho el haber sido este año la pregonera. Quiero aprovechar pues para convocar a todos, para animaros que vengáis el 4 de abril. Hoy intentaré hacer un pregón digno de esta gran cofradía y que sea el inicio de una Semana Santa que se pueda vivir con intensidad por parte de todos los lindicanos. El 4 de abril en la Iglesia del Corazón de Jesús a las 8 de la tarde. Os espero a todos y muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Por esta tarde, don Pablo Ruth Villanueva. Aquí a mi izquierda creo que todo va a poner la fe. Nacido en Enche hace ahora 30 años. Sus primeros pasos de formación académica fueron en Enche, Colegio de los Padres Salesianos San Rafael. Eje de EPU y COU en el Seminario de 16 años San Miguel de Orihuela, en el que continuó su formación musical desempeñando las labores de maestro de capilla y organista del seminario y de la Catedral de Orihuela. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. Diploma Acreditativo del curso El Arte en la España del Archiduque Carlos. Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Rechaca de Murcia. Yo creo que a Pablo lo conocemos todos soladamente. Y vamos, puedo deciros que es cofundador en la actualidad. Es profesor de Historia y Geografía de Bachillerato en el Colegio de Formación Aitana de Enche. Coordinador de Cultura y Patrimonio del Excelentísimo Ayuntamiento de Enche. Desde el 92 y el 97 fue protagonista del Ángel Mayor en el Misterio. Es cofundador en 2006 de la Venerable Sagramental Mayor de Mía del Santísimo Corpus Christi de Enche. Hermano de la Fervorosa Penitencial y Carmelitana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Lanzada de Nuestro Señor Jesucristo de las Penas y Duz de Nombre de María de Enche. Hermano de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Estrella de Enche. Hermano de la Hermandad del Buen Fin de Sevilla. Hermano de la Oración en el Huerto de la Rambla. Este, a roso modo, es el currículum de Pablo. Pablo llevará como damas acompañantes, la de estandarte, irá a Noelia Arteaga Sánchez, Itania y Licheva, que no han podido venir por motivos de trabajo. ¿Por las franqueras? Sí, un poco. Pero está aquí en Anche desde que era pequeña. Bueno, Pablo, a decirnos ahora las palabras. Bueno, nada, Paco. Muchísimas gracias a la Cofradía, a la Hermandad del Gran Poder y de la Estrella por haber confiado en mí esta distinción. Bueno, estoy en un cargo, desde luego, que agradezco enormemente, igual que Maite. Es todo un honor que una cofradía de Enche se haya fijado en mí. En definitiva, en fin, por encima de todo, soy un profundo enamorado de mi ciudad y también un cofrade militante para desempeñar o para poder sacar a la calle el estandarte de esta cofradía tan querida, porque además mi madre se llama Estrella. Y desde pequeñito, pues, he tenido una relación especial con esta hermandad y sobre todo una devoción muy especial por la imagen de la Biblia. Así que agradecido, como suele decirse, espero estar a la altura de las circunstancias y de lo que requiere y obliga al cargo, y a disfrutar de esta hermandad y también, como dice el Papa, ¿no? Francisco, que sea una imagen que damos de belleza, también se reflejó una belleza interior. Un trato bello y hermoso para los demás. Jesús, quieras tú la intervención. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer tanto a Maite como a Pablo, pues, el volcarse tan amablemente con nosotros, porque desde el primer día que se le ofreció, Maite le da un poquito de miedo al ser una pregonera, porque pensaba que no podría, pero pues sabemos que va a ser un gran peregón, porque en su familia hay muchos sentimientos y sabemos que lo van a hacer muy bien. Bueno, y Pablo ya nos hizo un pregone a nuestra hermana, el segundo pregón de la hermandad lo hizo él, y sabemos que también va a estar, no a la altura, por encima de las expectativas que espera la cofradía. Y también, bueno, pues agradecer al Ayuntamiento de Enchel todas las facilidades que nos da en cada vez que le solicitamos alguna cosa, le pedimos una colaboración, la verdad que es una gran ayuda y eso, estamos muy agradecidos con ellos. Bueno, en principio, nosotros este año tampoco, quiero decir, va a ser una Semana Santa muy especial, porque es un 25 aniversario, la cofradía, día a día, gracias a Dios, nos estamos consolidando, en, digamos, en la Semana Santa licitana. Nosotros, la verdad que ponemos todo nuestro empeño, tenemos una gran devoción por la estrella y desde hace tres años, gracias a Dios, tenemos en Elche también nuestra imagen del gran poder que viene a consolidar un poquito más la hermandad, porque la Virgen era algo muy importante, la hermandad, pero necesitaba a su Hijo ahí para su compañía y para su forma de lo que tiene que ser una hermandad. La Virgen siempre ha estado en un segundo plano, el Señor ha sido el... Pero ella, en su segundo plano, siempre nos ha protegido y nos ha llevado bajo su manto. Bueno, pues, ya os digo, nosotros estamos un año muy importante, un 25 aniversario, y creemos que, bueno, que esta Semana Santa sea importante y nos dé a todos, pues, un año más la oportunidad de sacarla a la calle, a que el pueblo de Elche la vea en todo su esplendor y eso, pues, siempre, siempre como ella es, humilde, pero muy grande. Gracias a todos. Si tenéis alguna cosa para preguntar, lo mismo por Tastornal, que la pregonera, cualquiera de nosotros, estáis al tiempo y en un público lo conmigo. Lo saben todos. Muy bien. Muchas gracias a todos por la asistencia y os esperamos en esta Semana Santa, lunes santo, y el día 4 de abril, en el magnífico pregón que ya sabemos que va a dar, María Teresa. Gracias.